Música 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 ¡Suscríbete! ¡ moderation! ¿Van a parar? ¡Pum— ¡Pum—! ¡Soscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pum— ¡Pum—! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No puedes cambiar? ¿Cuándo amando, ¿no? ¿No es tuavana? ¿Nos puedes hacer? ¿No quieres irte a poder? ¿Nos vamos a hacer? ¿Cuándo más de 10 años, ¿no? ¿Cuándo más de 10 años, ¿no? ¿Cuándo más es que elкpadez me va a hacer? ¿Cuándo más de 10 años ¿Cuándo más de 10 años o menos a 10 años? ¡Suscríbete! 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 So look at them They weren't Like It's too high And yeah They're at the top So I'm going up And Look Look how far away Look at them at the top They're probably Tenshin In the middle of the top We're at last now Hey Look at them We're in the middle of the top We're in the middle of the top Oh Look at them Look at them Look at them They're going to ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!